Lunes 15 de abril, Día Internacional del Arte y de la Enfermedad de Pompe. Sí, de Pompe, no del Pompis. Son dos cosas muy diferentes, pero sí, de Pompis vamos a hablar hoy y precisamente del Pompis, del presidente del gobierno, nuestro querido presidente Pedro Sánchez, que resulta que ha ido hoy a un hospital y le han diagnosticado que tiene el culo roto. Sí, señor. Sí, señor. Si no sabes de qué va la cosa, quédate conmigo, que lo vas a descubrir. Y si ya lo sabes porque lo has visto en otros medios, quédate conmigo también porque tendrás mi original interpretación de todo lo que ha ocurrido, mi reacción, porque desde luego esta no te la vas a encontrar en los medios. Así que venga, vamos con el vídeo. Sí, señor. Una vez más venimos hablando del trasero del presidente. Recordarás, porque esta no es la primera vez, que hace un tiempo uno de los vídeos míos con mayor número de visualizaciones es uno donde yo hablo de un prolapso anal sufrido por el presidente a través de un juego de palabras, ¿no? Bueno, hoy hablamos de culo roto y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el personal sanitario. Al parecer, ya que hoy Pedro Sánchez ha ido a un hospital a dar un discurso, una serie de declaraciones y ha ocurrido lo que vas a ver ahora mismo en las imágenes. Buenos días y gracias a los medios de comunicación por atender esta importante comparecencia, ¿no? Quería... Bueno, déjame hablar, déjame hablar. Ya te hemos escuchado, ya te hemos escuchado. Ahora déjanos hablar. Al resto. Bueno. Esto ha sido lo que ha tenido que escuchar hoy Pedro Sánchez. El lunes pasado, o la semana pasada, fue en una inauguración de obras sociales, de viviendas sociales, en la provincia de Sevilla, si no recuerdo mal, en Dos Hermanas. En fin, allá donde va Pedro Sánchez, inicia a ver díscolos que tratan de ponerle en evidencia. Y, bueno, no voy a comentar mucho más sobre el comportamiento de esa persona. Habrás escuchado lo que dice que tiene el culo roto por siete votos, ¿no? Siete votos que ha querido introducirse posiblemente para seguir siendo presidente, ¿no? Y luego dice, has faltado al respeto... Ha faltado el respeto a los españoles, ¿no? Lo que decía ese grito, que ha intervinido dos veces nada más iniciar el discurso, ¿no? La verdad que desconozco qué es lo que pasará a esa persona. Será identificada. Habrá algún tipo de sanción, algún tipo de represalia. En fin, lo que sí es curiosa es, donde vamos a opinar, es la reacción del presidente Pedro Sánchez, porque la vamos a ver y vamos a tratar de aprender cuál es su talante ante personas que, en fin, se muestran contrarias a él, pero que no tienen poder. Ojo, las que tienen poder, lo sabemos cómo les trata, pero las que no tienen poder, ¿qué es lo que hace? Y sobre todo, delante de la cámara, fuera del hemiciclo. Bueno, 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 bueno. Por siete votos tiene el culo roto, dice. Y Sánchez dice, bueno, bueno, esto lo vimos también en dos hermanas. Es como que trata de no darle importancia. Bueno, bien. Buenos días y gracias a los medios de comunicación por atender esta importante comparecencia, ¿no? Quería... Bueno, déjame hablar, déjame hablar. Ya te hemos escuchado. Ya te hemos escuchado. Ahora déjanos hablar. Al resto. Bueno. Ya te hemos escuchado. Déjanos hablar. La verdad que, bueno, consigue salir de la manera más airosa posible. En fin, entrando un poquito... Sendo casi... Compadeciendo casi a la persona que grita. No sé, no sé hasta qué punto, no sé durante cuánto tiempo Pedro Sánchez seguirá manteniendo esta actitud. Porque yo creo que esa actitud es consecuencia de que se está enfrentando algo nuevo y que tiene que mantener las tablas, por así decirlo. Yo creo que, siendo como es Pedro Sánchez, lo que veremos será un cambio a nivel estratégico a la hora de tener que hablar en determinados sitios, ¿no? Tratando de filtrar cada vez más y más el tipo de personas que puedan estar. Fíjate que, de hecho, hay muy poquita gente detrás, está en una hall de un hospital. Igual, el que ha gritado ni siquiera es un personal sanitario. Puede ser una persona que está ahí y que tiene que hacer un control o algo, ¿no? Un paciente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hará Pedro Sánchez básicamente el gabinete de Pedro Sánchez será blindarse cada vez más para evitar este tipo de contestaciones. Contestaciones que llegan sobremojado puesto que Pedro Sánchez lleva enlazando hacer el ridículo prácticamente todo el fin de semana. El caso también que ha ocurrido con sus tweets, ¿no? Sus posts en X sobre los comentarios, ¿no? Sobre el ataque de Irán a Israel que no voy a comentar en este vídeo. Le voy a dedicar un vídeo que voy a publicar inmediatamente después en donde voy a entrar más en detalle. En eso voy a analizar todos los tweets suyos pero sobre todo voy a analizar las respuestas que ha recibido de la comunidad internacional. Sobre todo de los primeros implicados, de los israelíes, sí. Porque no se han quedado callados a lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pero de todo esto hablaremos en otro vídeo. Bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto. ¿Cuál va a ser el siguiente episodio? Ya llevamos dos en dos semanas y ya esto traza una línea acerca de qué es lo que puede pasar, ¿no? Pedro Sánchez decía a la gente que iba a dar una gira y pasar mucho tiempo en el extranjero para evitar hablar de Begoña Gómez. Pero parece ser que cualquiera utiliza la primera oportunidad para hablar y señalarle en cuanto pisa territorio español. Es significativo. Así que veremos cuál va a ser la siguiente, dónde va a ser y qué herramienta, qué medida va a poner en marcha el gabinete de Pedro Sánchez para evitarlo. Veremos. Bueno, eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si no te ha gustado, dale a dislike, escríbeme por qué. Compártelo y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos hablando de la actualidad, tratando de poner alguna interpretación psicológica cuando las haya, pero cuando las cosas son tan evidentes como este caso. El vídeo es corto y simplemente comentamos la noticia. Con eso es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!